A ver... ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Estoy más que listo! ¡Eso es todo! ¡Ya estoy listo! ¡Estoy más que listo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Estoy más que listo! ¡La desesperación mía! ¡Juntos! ¡Esto acabará contigo! ¡Te necesito! ¡Aquí voy! ¡Tenemos un vencedor! ¡Segunda ronda! ¡Que empiece! ¡Aquí voy! ¡Es mío! ¡Muere! ¡Aquí voy! ¡Conoce mi poder! ¡Aquí voy! ¡Estoy más que listo! ¡Aquí voy! ¡Muere! ¡Muere! ¡Listo! ¡Muere! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Juntos! ¡Esto acabará contigo! ¡Se acabó para ti, Sasuke Uchiha! ¡Tenemos un vencedor! ¡Es suficiente! ¡Te necesito! Realmente nunca tuviste posibilidades contra mí. Está bien de Boruto, ¿verdad? Jugué bien.